Bienvenidos, bienvenidas, una semana más aquí a Informe 420, el programa con el que estamos dando publicidad al proyecto de periodismo canábico Nuevo Cannabis, aquí hospedados por los compañeros de Marihuana Televisión, soy Benito Díaz. Yo Arnaval Caide, este es ya nuestro quinto programa en otra sesión informativa con la mejor actualidad de forma distendida. Empezamos un poco con el sumario de hoy. Benito. El sumario de hoy que es 420, enhorabuena a todas las personas que celebran esta festividad canábica y vamos con el resumen, perdón, ya me iba yo por las ramas. Alemania abre la puerta a una regulación para el cannabis recreativo. El proyecto de ley ha sido presentado por su ministro de Sanidad, Karl Lauterbach, y el ministro de Agricultura, Zen Oztemar. Asienta las líneas maestras de lo que será la regulación en un segundo borrador tras fracasar el primero ante la Unión Europea. El proyecto que verá la luz a finales de 2023 o principios de 2024 contempla la legalización de la posesión y el consumo del cannabis recreativo, la dispensación en clubes de cannabis y lugares autorizados, hasta 25 gramos y tres plantas por persona para el autocultivo. Un enfoque no comercial, el de Alemania, que despeja las dudas sobre si la regulación se iba a llevar a cabo o no este año o el siguiente y termina con el encaje dentro de la legalidad europea. Por otro lado, tenemos que dar la mala noticia de Malta, a la que precisamente el encaje legal se había quedado corto. Pues pasado ya un mes y medio de que salieran las licencias para pedir una asociación canábica y empezar a abrirla, estos permisos han demostrado ser demasiado caros y poco atractivos para el personal, que no los ha solicitado y es que estiman desde sectores acostumbrados al negocio del cannabis que los costes de la licencia, más atravesar luego los permisos de producción, análisis del cannabis que se tienen que hacer para cada variedad y costes, tasas de desplazamiento, el coste de montar una asociación canábica asciende del medio millón de euros al millón de euros, lo que supone pues demasiada pena. Desde luego. Y no acaban las noticias preocupantes en este 420, pues Tabacos Titán, British American Tobacco, se une a Charlotte's Web en un nuevo grupo farmacéutico. La British American Tobacco se une a esta farmacéutica para la creación de un nuevo medicamento para tratar una afección neurológica que no han revelado. La unión ha quedado reflejada en una inversión por más de 10 millones de dólares. La empresa, surgida a partir del caso de Charlotte Fiji, posee importantes propiedades intelectuales en torno a la fabricación de medicinas provenientes del cannabis, que la tabaquera podría terminar explotando. Más patentes sobre la planta y se van fusionando las industrias, para que luego nos venga el Plan Nacional de Drogas la siguiente noticia a decirnos que resulta que es la industria del cannabis la que ha capturado al regulador, no la farmacéutica que conserva estos permisos de explotación en exclusiva de los que hablábamos antes, pero que además, pero que además, en el artículo que compartían ayer de un profesor de psicología de la Universidad de Vigo, argumentos de autoridad se acogen, resulta que el cannabis medicinal sobre el que el Parlamento ha estado debatiendo durante seis meses en una cuestión de Estado y de interés colectivo y tal, era en realidad un caballo de Troya para meter el cannabis recreativo, no habiendo en el cannabis medicinal ningún tipo, por tanto, de evidencia científica, puesto que es nada más y nada menos que esta figura metafórica que se utiliza para hablar de una trampa, un regalo envenenado o como un mensaje inoculado en el que se intenta colar otra cosa. El Plan Nacional de Drogas, recordemos, es un organismo público que debería respetar los consensos y decisiones tomadas por la mayoría parlamentaria del país que les mantiene ahí. En su lugar, parece que prefieren recompartirse estos artículos de opinión entre los fetichistas de la abstinencia. La verdad es que máximo respeto con el Plan Nacional sobre Drogas. En fin, seguimos con la noticia de que un reportero de la revista THC, un medio online, planea demandar a Instagram por censura de contenido relacionado con el cannabis. Cristian, también conocido como Chris Root, es un reportero de la revista THC y creador de contenido desde Argentina. Llevará ante los tribunales a la red social por censura en lo concerniente a temas canábicos. Chris, que en la actualidad cuenta con 123.000 seguidores, denuncia la suspensión de su cuenta alrededor de unas 10 veces en un año. Una situación que se ha vivido en muchos medios canábicos y que han sufrido muchos activistas por intentar informar al respecto de la planta en según qué plataformas y según en qué redes sociales. Situación que conocemos, desgraciadamente, porque ya nos ha tocado de cerca a nosotros mismos. Por otro lado, en Canadá, la provincia de Quebec ha ganado el recurso de apelación que hizo al Tribunal Supremo después de que un ciudadano suyo, ciudadano de la provincia, denunciara diciendo que su interpretación, la interpretación de la provincia, de que el autocultivo de cannabis no tenía por qué ser legal, que ellos en Quebec podían prohibirlo pese a que en Canadá fuese legal y que eso estaba recogido dentro de la ley que Canadá había dotado de flexibilidad a sus provincias. Pues el ciudadano denunció y dijo, bueno, habrá margen pero el autocultivo es legal, no puede prohibirse el autocultivo y había ganado en primera instancia. Pero ha recurrido la provincia de Quebec y se ha llevado en apelación, se ha llevado el recurso y por lo tanto queda ratificada la prohibición de autocultivo en Quebec y el cannabis solo podrá ser obtenido vía dispensario. Noticias inquietantes, noticias preocupantes, noticias que conciernen a todo el espectro el canábico nacional e internacional, aquí en Informe 420. Vamos con la primera noticia. Bien, pues Alemania abre la puerta a una regulación para el cannabis recreativo. Una buena noticia para comenzar este Informe 420 y es que el proyecto de ley presentado por su ministro de solidaridad, Karl Lauterbach, y el ministro de Agricultura, Zeno Dermar, asientan las líneas maestras de la regulación en un segundo borrador tras fracasar el primero en el Consejo de la Unión Europea. Ya saben ustedes y están puestos en la noticia que el proyecto de ley que se presentó en Alemania ha tenido muchos problemas porque contradecía ciertos acuerdos establecidos ante la Unión Europea. Precisamente se ha llevado a cabo este segundo borrador para poder adecuarse y poder seguir adelante con este proyecto, cosa absolutamente asombrosa porque en otro país quizás no se hubiera dado, por ejemplo aquí. El proyecto verá la luz a finales de 2023 o principios de 2024. Contempla la legalización de la posesión y el consumo del cannabis recreativo, la dispensación en clubes de cannabis y lugares autorizados, 25 gramos de posesión y hasta tres plantas de personal por autocultivo. La intención, según el ejecutivo alemán, es no seguir el modelo holandés, sino basarse en otro que no esté tan centrado en el aspecto comercial. Los argumentos a favor de la regulación que esgrimían estos ministros están relacionados con la protección a los más jóvenes y la asfixia del mercado negro, pues al regularse el cannabis se podrán promulgar leyes de protección a la juventud específicas para evitar, por ejemplo, la publicidad en grandes medios de comunicación o también se va a reducir lo que es el acceso al cannabis de origen ilegal, teniendo otras vías de acceso legales y mucho más a mano. La iniciativa ha sido secundada por el gobierno formado por Socialdemócratas Verdes y el Partido Liberal, que luego han traído a la Cámara las dudas de los diferentes cantones, porque no sé si ustedes saben, pero Alemania está dividida en lugar de provincias en cantones y uno de esos cantones, que es Baviera, se ha mostrado contraria a la regulación, esgrimiendo el argumento de que esto va a convertir y a atraer mucho turismo de drogas. Además de esta posición, se une otra posición escéptica, que es la de las farmacéuticas, que advierten de supuestos peligros para la salud al legalizar y permitir el consumo de cannabis, desde un punto de vista absolutamente cínico, dado que sí, parece ser que si estos... Claro, claro. Si no lo deciden las farmas, parece que es un peligro para la salud pública, pero si lo deciden ellas, pues no hay ningún problema. No sé qué te parece estos pasos que está dando Alemania, compañero. Muy bien, esperemos que sirvan de guía para el resto de países de la Unión que han dado pasos un poco más en falso, no se han atrevido, siguen con medias tintas, con regulaciones del cannabis medicinal, con accesos a la flor, pero que no se sabe la flor qué es, y si es con recetas, si no hace falta recetas, en fin. Bien, entonces, por ejemplo, vemos los casos de CBD, también regulaciones a medida para el CBD, hace falta una regulación integral del cannabis con acceso al cannabis adulto, acceso al cannabis adulto en el que todo el mundo tiene derecho a acceder al cannabis y a partir de ahí, pues bueno, nadie niega la necesidad de dosificar cuando se quiere hacer un uso médico, pero el acceso no se está garantizando con las regulaciones a medias, vamos a llamarlo así, a las que tenemos hasta ahora, y este sería el golpe de gracia, ¿no? Este sería el golpe de gracia dejar de meter la cabeza debajo de la tierra, como los avestruces, y decir, no, ahora regulamos la provisión de cannabis y salimos a flote, hay que sacar a flote ese mercado ilegal y esa economía sumergida, vamos a ver si Alemania es la que nos hace despegar en toda la Unión. Desde luego es un rayo de esperanza para muchos países europeos que desean una regulación al respecto del cannabis, que Alemania, un país tan avanzado democráticamente, haya conseguido poner sobre la mesa incluso aprobar una regulación del cannabis, creo que es algo que realmente debería ser observado e imitado por otros países que se encuentren en la misma situación y que deseen realmente acabar con el mercado negro y establecer un cerco de protección al respecto de los más jóvenes. Seguimos con Informe 4.20. Ráfaga, compañeros. Y volvemos con Malta, pero no con buenas noticias, porque a mes y medio de la salida de las licencias en el país mediterráneo, en pequeño país mediterráneo, ya se ha visto la ausencia de peticiones y el diagnóstico es claro. Entre medio millón y un millón de euros cuesta levantar una asociación canábica, algo que han estimado inversores del cannabis y que ha sido calificado, por otro lado, por el activismo de impracticable y una salida contra el espíritu de la ley, que falla el espíritu de la ley, que era que sin complejidad personas se pudieran asociar libremente y desarrollar una actividad de producción y distribución y consumo de cannabis controlada. Ese era el espíritu de la ley. Se está hablando de que el gramo a los costes actuales del montar una asociación estaría en el doble del mercado negro, estaría en los 15 euros versus los 8 del mercado negro, con las tasas vigentes, al montar la asociación, al desplazar el cannabis, al analizar el cannabis por cada tipo de variedad, se van acumulando tasas, se van acumulando tasas que debería haber centralizado la administración, la administración maltesa del cannabis, debería haber centralizado y pagado, o sea, de forma conjunta desde el Estado, por todas estas actividades para que las asociaciones no tuvieran que hacer frente a los costes burocráticos, a una serie de tasas que entendemos que es un gasto que el Estado tiene por ejecutar una regulación y una normativa, pero que lo está trasladando a las asociaciones y lo convierte en impracticable. Ya decimos que si el salario mínimo en Malta no alcanza los 800 euros, estaríamos hablando de que deberían reunir personas que se quisieran asociar entre el medio millón y un millón de euros para obtener una asociación sin ánimo de lucro, porque claro, se supone que la ley todavía respetaba ese espíritu sin ánimo de lucro, pero la inversión de capital está completamente descontextualizada con una organización sin ánimo de lucro, porque una organización sin ánimo de lucro no requiere tener una cantidad de dinero tan alta, tener tanto capital para empezar. Entonces, el coste del gramo seguiría, en estos cálculos, hasta los 15 euros, al principio de una asociación, cuando en el mercado negro en Malta se está comprando por 8 euros. Pues no solo es un despropósito lo que he puesto un gramo en relación al salario mínimo, sino que además es el doble, con lo que es imposible que se pueda topar, que se pueda trasvasar el mercado negro de Malta con la regulación a mercado legal, que es el objetivo también de toda regulación, con lo que ya, pues, un fracaso de facto, que no esté estudiado el precio de salida, realmente, para que pueda competir, como por ejemplo se hizo en Uruguay, que una de sus virtudes fue rápidamente desplazar, y además fue algo de lo que Mujica sacó siempre pecho, a futuro de la relación, desplazar en dos años el 50% del volumen del mercado legal, más del 50% del volumen del mercado ilegal a la legalidad. Eso, desde luego, esta ley no es que no lo haya hecho todavía, es que ya podemos esperar. Y lo que vamos a ver en Malta, a partir de ahora, pues, va a tener que ser una rebaja de estas condiciones, como condición sine qua non, tras esta estampada, ¿no? Tras esta ausencia de licencias y esta ausencia de asociaciones, que, pues, algunos otros inversores han llegado a decir, por ejemplo, estamos hablando de noticias de Newsweek, de Business of Cannabis, sobre todo Business of Cannabis tenía la exclusiva, en este caso, de, pues, las opiniones de Relief Malta, muy enfadados, diciendo que no se responde al espíritu de la ley, su presidente, Andrew Bonello, no responde al espíritu de la ley, de carácter asociativo, ¿no? Que no tenía que tener tantas barreras legales, tantos costes administrativos. Inversores del cannabis llegan a decir que solo personas de alto poder adquisitivo podrán permitirse el capricho, porque, claro, tampoco es una empresa, el capricho de montarse una asociación, una asociación canáutica. Decimos que un alto despropósito, alto nivel de despropósito, en un país que se había visto sacudido por las últimas noticias sobre la agencia regulatoria del cannabis. Cuando se impulsó la regulación, se nombró a la titular Mariela Dimec, que visitaría España y haría un acercamiento al modelo asociativo español, concretamente en Cataluña, visitaba Barcelona de los clubes, las prácticas de reducción de riesgos. Esta especialista fue despedida en un conflicto entre el gobierno que la acusaba de no haber desarrollado ya los reglamentos de las asociaciones y ella que dijo que no tenía a nadie trabajando con ella ni presupuesto, básicamente no tenía dotación más allá del cargo para poder realizar una reglamentación de algo tan importante como sus asociaciones canábicas. Y para lo que sí quedamos fe, que se estaba asesorando, porque, por ejemplo, a mí mismo me concedió una entrevista a su visita a Barcelona o sabemos que visitó varios clubes, se informó con la Catfax, se informó con agentes de reducción de daños, o sea que definitivamente fue una persona que sí que había hecho trabajo, pero se desrecriminó por parte del gobierno que no había sacado ya los reglamentos y ella dijo que no tenía suficiente dotación de presupuesto y de personal. Sería despedida, sería sustituida por un conservador, está ahora Leonid Mackay, ex de Cáritas, también de drogodependencias, perfil prohibicionista, fetichista de la obtinencia, al que se le hizo prometer a su nombramiento por parte del activismo que no daría un golpe de timón a la regulación en Malta, que la regulación en Malta seguiría siendo una regulación sin ánimo de lucro para las asociaciones y no una regulación de carácter comercial. Algunos aspectos de los que iban saliendo a la luz preocupaban, pero Mackay firmó e hizo varias declaraciones públicas diciendo que el espíritu de la ley sería respetado, que no se entraría en ninguna regulación comercial. Poco a poco se irían sabiendo noticias sobre el precio de las licencias, demasiado elevado, sobre el que el propio Mackay tuvo que rectificar diciendo que se abriría una tasa reducida de 1.500 euros sobre los 10.000 o más previamente anunciados para las asociaciones más pequeñas y las noticias que seguían también eran poco esperanzadoras. Pues el modelo permitía abrir diferentes dispensarios para una misma asociación y pedía una inversión de capital inicial muy alta para iniciar el cultivo que es la base de toda asociación y de cualquier posible distribución y consumo de cannabis. Se convertía, por lo tanto, en un modelo asociativo grande con tasas grandes para dispensarios en diferentes ubicaciones, lo que de facto para arrancar requiere mucho capital y mucha gente dispuesta a ponerlo. básicamente dificulta que grupos pequeños se puedan organizar. Incluso desde el IRIF han vuelto a cuestionar que esta aplicación final de la ley no pueda ser utilizada por industrias que ya tienen especialistas trabajando en el cumplimiento de trámites burocráticos, permisos fitosanitarios de producción, etcétera, que ya básicamente tienen especialistas trabajando en atravesar esos trámites burocráticos y serían las mejor posicionadas para montar una asociación canábica aparentemente sin ánimo de lucro. Bueno, pues ya con este hachacito final que ha dicho todo por parte del activismo, por parte del presidente de Relief Malta, Andriu Bonelo, que ya digo que Relief Malta lleva capitaneando un poco lo que ha sido los comunicados críticos con estos movimientos bandazos del gobierno que pese a regular las asociaciones canábicas ahora ya dos años prácticamente no ha todavía logrado su implantación. Noticias preocupantes desde Malta ante esas regulaciones que están llevándose a cabo y que parecen acercarse más al modelo norteamericano que al modelo que hemos estado hablando hace nada de Alemania. vamos a continuar porque Tabaco Titán se va a unir con Charlotte's Web en un nuevo grupo farmacéutico Tabacos Titán que es British American Tobacco se une a la farmacéutica para la creación de un nuevo medicamento para el tratamiento de una afección neurológica que no han especificado. La unión ha quedado reflejada en una inversión por valor de 10 millones de dólares y que no es calderilla. La empresa Charlotte's Web surgió a partir del caso de Charlotte Fiji y posee importantes propiedades intelectuales en torno a la fabricación de medicinas provenientes del cannabis que la tabaquera podría terminar explotando. Esta noticia que aparecía en Green Market Report explicaba que la farmacéutica es la única empresa de Estados Unidos que tiene autorización de venta de aceite de CBD por parte de la por parte de la del organismo federal que lo que lo regula que regula los alimentos y el tabaco puede ser. Bueno la historia de Charlotte Fiji se trata de una historia de superación es probable que ustedes si han estado atentos a las noticias y a la actualidad canámica de los últimos años hayan podido observar la historia de esta joven activista que cuando empezó sufría epilepsia infantil a los 5 años apareció en el documental With que se puede ver en Netflix en 2013 y ha sido uno de los pilares del activismo canábico a favor de la regulación del cannabis medicinal el negocio no parecía ir demasiado bien para la farmaceutica Charlotte Webb que se dedica actualmente a la elaboración de aceite y de gominolas de CBD y parece ser que necesitaban una inyección de capital rápido el director general de la British American Tobacco un señor que parece ser muy recomendable enfatizó que la intervención en la empresa es otro punto de las invenciones de British American Tabaco más allá del tabaco y de la nicotina ya que la compañía continúa transformando su negocio para un mañana mejor pues frente a este tipo de declaraciones que se puede decir verdad esta gente que ha fagocitado el negocio del cannabis medicinal de objeto medicinal para explotarlo desde el punto de vista de una tabaquera no sé hasta qué punto podría ser creíble que esta gente esté trabajando para que las personas en general tengamos un mañana mejor ¿qué opinas? pues menudo peligro al final vemos un poco como el actor esa farmacéutica que hace aceites de charlot pues precisamente claro el aceite no es un epidiolex que vendes a 100 por el precio de aceite entonces igual se estaba equivocando no patentando sus productos y vendiéndolos 100 veces más caros ¿cuál es el resultado? que tiene tiene que vendérselo a la tabacalera ¿no? para intentar comercializar para intentar comercializar el el cannabis como como otro tipo ya de de bien de consumo su objetivo de su objetivo medicinal queda queda ya disuelto absolutamente ¿no? en esa venta ahora que que mencionas el epidiolex te va a sorprender esto porque uno de los científicos que que desarrolló el epidiolex está metido en esto está metido en esto de parte de la british american tobacco por supuesto ¿no? por parte de charlos web así que al final estaba equivocando con su gama de productos tenía que meterle más patente más propiedad y conseguir que los estados se lo comprasen a 100 por el precio porque es que así es como se hace una buena industria farmacéutica no tenía misión de futuro no tenía misión de futuro vamos con lo siguiente compañero bueno pues aquí tenemos aquí tenemos precisamente el tema de la otra vuelta de la tortilla porque resulta que en el plan nacional de drogas no ven no ven captura por parte de la industria farmacéutica como como vemos nosotros que hablamos de esos precios sobredimensionados de las patentes sobre la planta y de por qué vale el Epidiolex y el Sativex no sé no sé cuánto dinero al estado pues no debe ser que ellos también valen el plan nacional de drogas le valen no sé cuánto dinero al estado ¿no? un chiringuitillo pequeño de esos que que se montan por ahí y ellos comparten que la captura del regulador se produce se produce por otro lado que la captura del regulador se produce por la industria del cannabis ¿no? Entonces aquí vemos este tuit del canal nacional de drogas que nos educa todos los días sobre sobre esta cuestión tan fundamental como el autoconocimiento de lo que consumimos y demás con pues argumentos filosóficos introspectivos sobre gestión propia y tal nada que ver con motivaciones cuasi religiosas como la mera abstinencia o porque está bien ¿no? 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 Es todo rigor y ciencia Si abrimos el artículo de su tuit veremos aquí que Manuel Isirno Folgar profesor de psicología de la Universidad de Vigo nos deleita con una una reflexión que de primeras pues puede parecer mucho sentido puede parecer que tenga mucho sentido y por eso han corrido a compartirla sus compañeros deben ser conocidos ¿no? Porque por eso se comparten los artículos entre ellos del Plan Nacional del Plan Nacional de Drogas ya decimos su servicio público valoradísimo por eso estamos nosotros aquí haciendo haciendo el programa porque que no se conocen que no se conocen de nada esta gente si son profesionales de lo suyo como dispersos profesionalísimos pues bueno vamos a ver con qué nos con qué nos deleitaban ayer sobre esta reflexión de la captura del regulador en el cannabis resulta que que bien el cannabis está lleno de publicidad y la presión sobre los reguladores hace que se hagan regulaciones favorables para que la industria pues pueda meter sus productos legalizados y tal esa es la realidad que vivimos ¿no? claramente una legalización absoluta donde la industria del cannabis está metiendo sus productos por donde quiere y contándonos que el cannabis es maravilloso maravilloso para la salud en fin esta realidad que solo se pueden creer dentro del Plan Nacional de Drogas choca completamente con la realidad que tenemos en el país que es que incluso del cannabis medicinal se está diciendo que es dañino no existe acceso a cannabis ninguno ni cannabis medicinal en todo caso en el mercado negro y la industria del cannabis que viene trabajando con semillas y con la exportación de semillas por el mundo y productos de hortícolas de grow shop para el autocultivo porque en este país existe el derecho al autocultivo que no tiene nada que ver con el derecho al autocultivo no tiene nada que ver es una cuestión de derechos civiles y de no intromisión en el ámbito privado del domicilio y esas cosas no tiene nada que ver con captura del regulador o sea el regulador no ha sido capturado en la regulación del cannabis porque no ha habido ninguna regulación del cannabis hasta la fecha entonces muy bonito es verdad pero resulta que podían haber escrito pues resulta que podían haber escrito este artículo sobre cualquier industria cualquier captura corporativa que se puede producir en cualquier otro sector que sí que esté en funcionamiento no como en la industria del cannabis hortícola que no está en funcionamiento en todo caso la del autocultivo que decimos que vende semillas armarios de cultivo fertilizantes ok ok bueno esta supuestamente no es la que ejercería tal presión para nuestro Manuel y Sorno Folga que no repara en que realmente es la industria farmacéutica la que ha conseguido las reglas de mercado que él dice que se están doblegando con la captura del regulador esas reglas del mercado por la cual solo se puede conseguir cannabis medicinal vía medicamento que vale pues eso ya decimos 100 veces más de lo que vale un preparado natural bien lo paga el Estado lo paga después el consumidor al final el fabricante dice mira yo llego aquí con mi patente con mis permisos burocráticos elevados de costes difícilmente alcanzables para para otros competidores para personas cualquiera desde luego no para el cannabis natural hasta que no haya investigación pública y pues capturó aquí al regulador y logró por ejemplo quedar con quedar con Biondi y que y que luego me 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 le pidió le se lo quede Mar Pharma que está en Sol Chaga está en el otro del PP que había sido ministro de defensa y y la de la oficina de patentes que había estado con el PSOE también y tal entonces lo que pasa es que claro aquí esa es una captura del regulador que pues no debe ser la que en el plan nacional de drogas se ve igual a ellos les invitó también GW Pharmaceuticals en su momento para para decirle no no aquí los que capturan aquí los que capturan son los del cannabis alimentario nosotros venimos con nuestra propiedad intelectual bien financiada y contrastada a nivel científico claro no conformándose con esto porque aquí hasta aquí decís bueno qué rollo nos estás contando de la captura del regulador que si de la industria del cannabis o la industria farmacéutica bueno no solo conformándose con con intentar llevar la realidad hacia el lado de que es la industria del cannabis la que ha capturado y no la industria farmacéutica la que ha capturado al regulador la realidad que tenemos es que el único producto que entra es el de la industria farmacéutica lo demás ni se produce ni se puede comprar legalmente aparte nos van a plantear una teoría maravillosa en este artículo según vamos bajando veremos aparecer la teoría del caballo de Troya y es que se dirá que el cannabis medicinal ha sido un caballo de Troya en España ¿vale? un caballo de Troya o sea una mentira para introducir el cannabis recreativo se desarrolla su teoría de la captura del regulador diciendo que no solo eso sino que el parlamento de España los partidos en el gobierno el parlamento la voluntad la soberanía popular se ha dejado se ha dejado meter un caballo de Troya sin ninguna evidencia científica para posteriormente introducir el cannabis recreativo esta es la verdadera realidad del cannabis medicinal solamente una mentira ¿no? para introducir el cannabis recreativo bueno pues este este artículo nos lo ofrecí ayer nuestro maravilloso prestigioso servicio público científicos de científicos la guía clínica del cannabis que de clínica no tiene nada todo bueno como has dicho tú antes todo un buen chiringuito que bien podíamos cobrar nosotros algo por este programa ya que ya que el cannabis medicinal es un caballo de Troya pues pues vamos o sea creo que lo que decimos nosotros aunque no estemos de acuerdo va bastante más la orden del día del servicio público es exactamente el presupuesto es exactamente la misma argumentación que utilizaban los prohibicionistas en Estados Unidos antes de llevar a cabo su modelo de regulación el tema de que se empieza con el medicinal y una cosa es libertad y otra es libertinaje ¿no? increíble increíble que a estas alturas proceso de por medio de regulación del cannabis medicinal seis meses de consideración en vía parlamentaria y bueno pues el plan nacional de drogas que básicamente desafía con con esta desfachatez desafía se mantiene no hay avance social ¿no? yo aquí vengo con mis postulados prohibicionistas recalcitrantes que además pues falaces no se entiende contra 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 la voluntad del parlamento y del gobierno y sobre todo absolutamente encerrados en sí mismos herméticos sin ningún tipo de afán de diálogo ni de nada o sea son gente que está encerrada en su burbuja se dan medallas a sí mismos medallas que pagamos nosotros en la leche llevan a cabo un montón de actividades para sí mismos que pagamos nosotros o sea lo pagamos las personas se publican se citan se comparten entre ellos claro se fomentan este tipo de estudios pues desde este tipo de ópticas y con este tipo de profesionales pues entonces es una retroalimentación continua sin ningún tipo de afán de llegar a algún sitio de llegar a algún punto en común con lo que es la gente de la calle están ahí metidos en su rollo siguen ahí cero valor público pero en el mayor altavoz básicamente este es el problema son gente que lleva viviendo desde los años 80 de la crisis de la heroína y de los daños y de las pocas cosas que pudieron hacer al respecto y con eso se han edificado unos podios para sí mismos para sus compañeros y se dan palmitas pues eso y ya está y eso son miles de miles de euros que pues a mí me vendrían bien mientras quienes practican prevención y trabajo de campo en materia de drogas de verdad trabajo sanitario de verdad no pues bueno no predicar la abstinencia que es es lo que se hace desde el plan nacional de drogas a día de hoy es sí que están financiados por el plan nacional de drogas pero no pertenecen a este no son aquellas organizaciones del tercer sector que tienen que pelearse cada año por por pequeñas partidas para realizar el verdadero trabajo sanitario de mucho valor y que sí que se hace en este país que no tienen pues para nada no tienen para nada el lugar la poltrona que tienen algunos de estos supuestos profesionales en el chiringuito supuestos profesionales en el chiringuito que es el plan nacional de drogas por ejemplo pues consumo conciencia el otro día hablaba con Javier Sánchez que estaba contento porque había conseguido financiación para consumo conciencia para ocho meses del año decía bueno pues ocho meses que cobro este año pues joder los programas de buena porque porque claro mientras mientras están aquí los de la poltrona los de la poltrona difundiendo el caballo de Troya del cannabis medicinal con su sueldo con su sueldo fijo pues quien hace el trabajo de verdad es estar en el tercer sector pidiendo pidiendo la limosnilla una vez al año a ver si le cae le cae la subvención pública para la única política de drogas que se hace en el país pues ya digo ABD Asociación Bienestar y Desarrollo que provee en toda España y es la la que provee también el de Energy Control y va a proveer también salas de salas de venopunción en determinadas ciudades o sea quien está en la vanguardia quien provee la asistencia sanitaria el análisis de drogas en espacios festivos festivales y demás los informes de adulteración del mercado negro son esas entidades que están financiadas por una partida menor del plan nacional de drogas cuando estos están aquí en la poltrona compartiéndose compartiéndose los articulillos estos de aquí seguimos con el tema Continuamos con la siguiente noticia que es tiene bastante que ver al respecto de la actualidad canábica y del derecho a la información ya que un reportero de la revista THC planea demandar a Instagram por censura de contenido relacionado con el cannabis Cristian también conocido como Chris Roots es un reportero de la revista THC y creador de contenido desde Argentina llevará a los tribunales a la red social por censura frente a temas canábicos Chris que en la actualidad cuenta con 123.000 seguidores denuncia la suspensión de su cuenta alrededor de 10 veces en un año el juicio que Roots pretende que sea en nombre de toda la comunidad canábica pondría de manifiesto la continua censura que Instagram y la empresa matriz Meta lleva ante colectivos pro regulación y cuentas con fines educativos y explicativos sin más criterios que el de la propiedad privada el periodista asegura que el daño se produce a organizaciones y activistas en redes sociales es importante y acuciante los principales puntos en común es que Meta vulnera el derecho a la libre información de las distintas legislaciones mencionadas en más de un país más o menos prohibicionistas y que llevan a otros movimientos a cerrar filas contra este tipo de actividades sino también información sobre reducción no solo censuran temas sobre cannabis sino también temas sobre reducción de riesgos e incluso información sobre la interrupción voluntaria del embarazo es probable que la demanda se dé bruces contra la realidad de que pues es una empresa privada Meta Instagram ya censuran contenidos con desnudos o violencia y pues son son sitios con su propia ley digamos y que no se pueden no se pueden abordar de otra forma incluso en este caso que están vulnerando claramente la libertad de expresión nosotros mi compañero Arnau y yo pues ya hemos sufrido este tipo de censuras en las redes sociales en el medio en el que estábamos antes y hemos tenido bastante debate al respecto de de cómo enfocar las cosas para que no para que no nos siguiera pasando con nuevo cannabis de hecho hasta nos llegamos a plantear el el que no debiera aparecer a lo mejor la palabra cannabis en el título intentar como soslayar las cosas pero realmente decidimos que si es esto de lo que estamos hablando es esto lo que tenemos que reflejar pase lo que pase y si no tenemos hueco en esta red social pues tendremos que irnos a otra que nos asegure que que respeta las libertades individuales de las personas que que participan en su juego y que es un juego bastante productivo y que da dinero ¿qué opinas compañero? Hombre desde luego desde luego hombre hay que respetar hay que respetar la libertad de información por encima de todo o sea eso es no puede ser restringido por una red social de carácter privado y estamos perdiendo el tiempo a nivel de a nivel de regulación si si no atajamos que la censura no se decida por cuestiones públicas sino por cuestiones privadas ¿no? porque pues en fin censura existe en las instituciones pero por lo menos se supone que que es una censura que proviene de de una moderación por no de todos o yo que sé desde luego un actor privado no puede tomar una decisión unilateral de ejercer la censura y contra todos los demás o sea al final cuando uno en ayuntamiento o un país o o en fin pues decida decida que el límite de las redes sociales es una página de en el foro de donde se comparten las actividades culturales de un municipio por ejemplo o en los medios de comunicación o con las obras artísticas que se van a realizar en un festival de nivel estatal estará mejor o estará peor pero existe legitimidad y ese es un concepto muy importante que no podemos trasvasar a una red social de carácter privado no hay legitimidad para que tome una decisión sobre la libertad de expresión cero desde luego es un tema muy interesante vosotras vosotros que estáis viendo el programa nos podéis comentar lo que os va apareciendo al respecto de estos hechos que seguramente si seguís la actividad canábica ya habéis tenido que enfrentaros a que la cuenta que estabais siguiendo ya no existe a que se ha perdido material que igual os interesaba y que ya no está disponible porque la red ha borrado el vídeo o ha borrado las fotografías contándoos contándoos que os parece estamos deseando leer vuestras impresiones seguimos con el informativo hasta el defensor del pueblo le llegué a escribir yo en su momento sí sí contándole lo nuestro pero le llegó justo a la reflexión filosófica le llegó porque me respondió pero me dijo bueno es de ámbito privado y comprendemos lo que dices de la esfera pública pero claro pero en el momento lo podemos hacer mucho ¿no? Instagram decide continuamos con Quebec Quebec la provincia canadiense ha visto ratificada la prohibición del autocultivo que tiró a iniciar hace ya más de dos años pero que que se vio frenada porque un ciudadano denunció que denunció que no tenía encaje legal dicha prohibición y que era en fin que que no no se acogía la norma y por lo tanto era ilegal y debía que que permitir dentro del encaje canadiense algún tipo de autocultivo de alguna forma pero no no podía prohibir el autocultivo este este juicio se ha saldado esta semana pasada finalmente a favor de la administración de la provincia canadiense de la administración de Quebec que en el en el recurso de apelación al tribunal supremo ha ha logrado ver estimada la prohibición del autocultivo con lo que a partir de ahora en Quebec y así esta provincia a diferencia de las otras de Canadá en las que tienen diferentes cantidades de plantas disponibles y cantidades de posesión que se pueden llevar y demás cada una puede adaptar la norma un poco a su gusto Quebec será la que no se pueda practicar el autocultivo solo se podrá obtener cannabis por la vía del dispensario la sentencia recoge que en un primer momento dio la razón al ciudadano en el primer recurso diciendo que era verdad que la ley habilitaba el autocultivo y que Quebec no podía limitarlo a la inexistencia pero en segunda instancia ha matizado el tribunal que el fin de la ley es poner a disposición el cannabis y que este pueda ser obtenido utilizado transportado consumido y que la ley y que la ley es funcional para habilitar esos fines aunque prohíba el autocultivo ergo la no disponibilidad de cannabis en Quebec no es posible Quebec debe proveer las vías para la disponibilidad para la posesión para poder consumir cannabis pero entiende el tribunal tras esta apelación que el autocultivo puede ser excluido a nivel provincial de la ley abrir la puerta al resto de provincias que quieran ir con un perfil más comercial de la producción no quieran permitir el cultivo doméstico pues abre la puerta a que así pueda ser en Canadá algo que nosotros entendemos como básico el autocultivo solo por principio filosófico en la posibilidad de autoabastecerte del cannabis lamentable las noticias que llegan desde Canadá uno de los países pioneros en la regulación del cannabis y que ahora parece que anda sobre sus propias sobre sus propios pasos en un retroceso incomprensible que no tenga más allá que ver que la propia represión de las personas vamos a recordar de que hemos estado hablando con un pequeño resumen que sí ya estamos al final alemania alemania abre la puerta a una regulación del cannabis recreativo el proyecto de ley presentado por su ministro de sanidad carl lauderbach y el ministro de agricultura zen odermar asienta las líneas maestras de la regulación en un segundo borrador tras fracasar el primero ante la unión europea el proyecto que verá la luz a finales de 2023 o principios de 2024 contempla la legalización de la posesión y del consumo del cannabis recreativo la dispensación en clubes de cannabis y lugares autorizados 25 gramos y hasta 3 plantas por persona para autocultivo toma el timón alemania en la unión europea y es que este cae la que iba liderando malta pues la salida de las asociaciones canábicas de las licencias para poder abrir una de ellas se ha visto truncada por el elevado coste para este y otros permisos que permiten abrir un club social canábico y es que se está hablando de medio millón un millón de euros como coste para levantar dicho club y precios del gramo de 15 euros que doblarían a los del mercado negro e impedirían en cualquier caso que de llegar a abrirse asociaciones canábicas que ya decimos a día de hoy la ley ha fracasado no podrían competir con el mercado negro lamentable lamentable esta esta preocupante las noticias que llegan desde desde Malta y leemos también en Green Market Report que British American Tabaco se une a la farmacéutica Charlotte Webbs en un nuevo grupo farmacéutico la British American Tabaco se une a la farmacéutica para la creación de un nuevo medicamento para el tratamiento de una afección neurológica todavía no revelada la unión ha quedado reflejada en una inversión por valor de 10 millones de dólares y es que esta empresa Charlotte Webbs surge a partir del activismo de Charlotte Fiji y posee importantes propiedades intelectuales en torno a la fabricación de medicinas provenientes del cannabis que la tabaquera podría terminar explotando la gallina de huevos de oro esas patentes de la planta y seguimos con el plan nacional de drogas que precisamente ha dicho que el caballo de Troya es el cannabis medicinal caballo de Troya para introducir el cannabis recreativo y envenenar a la población este artículo lo compartía ayer la cuenta oficial del plan nacional de drogas en twitter sobre un artículo de opinión escrito en las drogas punto info de un psicólogo de la profesor en la universidad de en la universidad de vigo el argumento del caballo de Troya viene a invalidar el trabajo en el parlamento español de 6 meses todavía a la espera de concretarse en una ley para ver cómo se regula el cannabis medicinal que básicamente queda absolutamente desacreditado tanto en el artículo tanto la evidencia científica del cannabis medicinal como la acción legislativa que la puso sobre la mesa en este país viejas argumentaciones viejos fantasmas como por ejemplo el fantasma de la censura y es que un reportero de la revista THC planea demandar a Instagram por censura de contenido relacionado con el cannabis Cristian también conocido como Chris Roots es un reportero de la revista THC y creador de contenido desde Argentina llevará a los tribunales esta red social por censura frente a temas canábicos Chris que en la actualidad cuenta con 123.000 seguidores denuncia la suspensión de su cuenta alrededor de 10 veces en un año una situación que ya han vivido muchos activistas y muchas cuentas informativas al respecto del cannabis problemas para informar tenemos que pelear contra el tabú y mientras tanto Quebec prohibirá definitivamente el autocultivo la provincia canadiense ve ratificado en el tribunal supremo su prohibición su interpretación de la ley canadiense de que puede restringir el autocultivo hasta la nada pero si dejar todas las demás condiciones de posibilidad para obtener portar y consumir cannabis bien y esto ha dado de sí el informe 420 de hoy esperamos que lo paséis muy bien y que celebréis el 420 de la mejor manera posible de la manera que vosotros y vosotras consideréis porque es parte de vuestro derecho a la libre expresión de la personalidad pero si no apuntaros a nuevo cannabis el verkami que tenéis la descripción aquí debajo antes de que te despidas sin recordarlo vale tenéis el enlace aquí debajo del vídeo es el periódico con el que queremos volver a informar con actualidad redactada investigada por nosotros en tener más tiempo para preparar estos temas más profundos y bueno seguid comentándonos que pensáis del formato que temas les apetecen o como veis la actualidad muchísimas gracias por ver gracias a los compañeros de Marihuana Televisión por hospedarnos y darnos la oportunidad de hablar de temas canábicos con todos vosotros y vosotros soy Benito Díaz yo Arnau Alcaide buenos humos y buenas tardes buenos humos gracias por ver el video de Marihuana Televisión ¡Gracias!